¡Yelly Jam! ¡Es! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Juntos vamos a hacerlo! ¡Juntos vamos a hacerlo! ¡Juntos vamos a hacerlo! ¡Y nadie nos va a parar! ¡Esto es Jelly Jam! ¡Esto es Jelly Jam! ¡Esto es Jelly Jam! ¡Esto es Jelly Jam! La Planta Cuando el viento sople ¡Esto es Jelly Jam! ¡Reina, reina, reina! ¿Puedo regar la planta? Parece que te gustan los propulsores de jardinería. ¿Quieren ayudarnos a cuidar el jardín? ¡Sí! ¡Propulsores! ¡Vamos a cuidar del jardín, pero volando y usando las botas! ¡Eso es divertido! ¡Pero ser jardinero no es emocionante todos los días! ¿Hay días más emocionantes? ¡Hay días grandiosos, pero otros son difíciles! No estoy segura. Abuelito, ¿será buena idea que ellos lo intenten? Cuidar de un jardín es muy especial, pero también conlleva una gran responsabilidad. Las plantas que viven aquí necesitan de nuestro cuidado para que pasen de semillas a hermosas plantas. ¿Esto se convierte en una planta? Y esta es muy especial, porque cuando crece se parece a la persona que la cuidó. Pero eso sucede si eres responsable y la ayudas a crecer. Si lo hacen, nos ayudarán a Abuelito y a mí. ¿Qué les parece? ¡Sí! Pero, primero, deben asegurarse de que su semilla siempre tenga agua. Que tenga sol, pero no demasiado. Y en la noche deben estar protegidas. Deben hablar con ella y ponerle música de vez en cuando. Si hacen esto por varias semanas, hablaremos sobre cuidar el jardín. Y usar botas. No tienes de qué preocuparte. Nada se interpondrá en el camino de... ¡Espera un momento! ¿Semanas? Todo el universo depende de esta nave espacial. No cambiaré mi curso por un pequeño agujero negro. Vaya, Capitán Valiente es realmente... ¡Un capitán sin miedo! Ya es de noche. Mejor me voy. ¿Tan pronto? ¿No quieres saber cómo termina? Por supuesto. Pero no quiero que mi planta tenga frío o camino a casa. Vamos, solo un ratito más. Pero, ¿ya oíste a la reina? Es nuestra responsabilidad. Tenemos que cuidar a estas pequeñas para que crezcan. ¿Verdad, pequeñita? Uy, ¿verdad que sí? ¿Quién es la más bonita? De acuerdo. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana, Velo. No temas, plantita. Así como el Capitán Valiente se hace cargo de su nave espacial llevándola a un agujero negro, yo haré cargo de... ¡Es el siguiente número! ¡Grandioso! ¡Suscríbete al canal! ¡Gumbo! 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 ¡La que la reina nos dio! ¡Está floreciendo! ¿Ya viste, Velo? ¡Se parece a mí! ¿Verdad que es muy hermosa? La cerrita y Mina ya crecieron y se la llevarán al jardín real. ¿Cómo es tu planta? ¿Dónde está? ¡Ahora vuelvo! ¡Planta! 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 ¡No está aquí! ¡Ya no está! ¡Me dejó porque soy el peor jardinero del mundo! ¡Gracias, abuelito! ¡Cuidamos muy bien de esta planta! ¡Ay, pequeñita! ¡Qué linda plantita! ¡Ah! ¡Pero es mía! ¿Qué es lo que haces? ¿Ah? ¿Insinúas que no la cuide bien? Eso no es cierto. Pero no tengo tiempo para discutir ahora. Volveré más tarde con mis propulsores para jardinería y hablaremos. ¡Adiósito! ¡Adiósito! ¡Oye! ¡Qué bien! ¡Un boomerang! ¡Oye! ¡Eso es trampa! ¡Oye! ¡Eso es trampa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Veamos! ¡Son hermosas! ¡Lo hicieron muy bien! ¡Ya llegué! Gracias a su esfuerzo, las pequeñas semillas se convirtieron en hermosas plantas. Su planta adopta sus características para agradecerles por lo que hicieron. ¿Ah? ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¿Ah? ¡Mmm! ¡Ah! Es tuya. ¡No! Yo me olvidé de ella. Si no fuera por ti, nunca hubiera crecido. Así que, es tuya. Lo siento, plantita. Y a todos ustedes. Cuidaron muy bien de sus hermosas plantas. ¡Felicidades! Solo una cosa más. ¿Podría pararme junto a ti cuando la plantes? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Somos, somos un equipo, juntos movemos montañas, nadie nos puede parar. Somos, somos invencibles, juntos llegamos más alto, nadie nos puede alcanzar. ¡Un, dos, tres, ¡ah! ¡Nos vemos! ¡Que les vaya bien! ¡Hasta pronto! ¡Volveremos muy pronto! ¡Quedan tantas aventuras por vivir! ¡Muchas más canciones para ti! ¡Esto es Jenny tiene realidad! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias!